Alejandro Sáenz, que bueno, hoy es nuestro conductor invitado, pero este es su segmento pues justamente para hablar de temas legales, sobre todo también exponerle sus derechos y obligaciones, señora, para que sepan cosas que a lo mejor desconocen en el ámbito legal. Sí, caray, víjate, como cada viernes, ¿no? Un tema legal de interés para la sociedad, sobre todo para la gente bonita que nos ve aquí en cada día, que me habían pedido este tema, el reconocimiento de paternidad, ¿verdad? Y vamos a adentrarnos un poco en este contexto de tantas parejas que luego tienen hijos, procrean hijos, pero luego salen de pleito, ¿no? Se genera el odio, la ira, el rencor, el despecho, lo que ustedes quieran, ¿no? Cualquier desamor, ajá. Y nace el niño y sobre todo esto se da mucho en las mujeres, ¿no? Que deciden registrar a sus hijos pues como madre soltera y es un hijo pues natural. Esto es, no es reconocido por el padre, se adelantan al proceso y les otorgan su acta de nacimiento como hijo natural, es decir, sin el apellido del papá. Pero esto más allá, va más allá, ¿no? Porque le generan al niño o le vulneran derechos que el niño tiene, sobre todo el derecho a la identidad. Yo creo que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a saber cuál es su origen, a saber cuál es su familia paterna, a saber quién es su papá, a conocer, ¿verdad? De dónde viene y esto pues a la larga es un problema que genera pues ahora sí que una merma de los derechos humanos del niño. De hecho, o sea, incluso cuando no se tiene a lo mejor una pensión alimenticia, que eso es incorrecto, este, por parte del papá, los niños igual pueden ver a su papá porque su penal de cuentos es un derecho humano del niño, ¿no? Así es, fíjate, acabas de tocar un tema súper importante, ¿qué derechos nacen después del reconocimiento de paternidad, no? Supongamos que un papá dice, bueno, yo tengo sospecha de que ese niño o esa niña es mío, ¿verdad? Que yo lo procree. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente en casa? Sobre todo los hombres. Tiene que promover un juicio, ¿verdad? Ante un juzgado familiar demandando el reconocimiento de paternidad y con una sola prueba mágica, que es la prueba de genética, que es la de ADN, se logra establecer si el niño pues tiene un vínculo filial, ¿verdad? Biológico con el papá o no. Y en caso de que esto resulte, pues, procedente, allí es donde se generan nuevos derechos. Por ejemplo, el niño va a tener derecho a una pensión alimenticia porque luego no nada más es decir, bueno, yo soy el papá, levanto la mano y quiero reconocerlo. Y ahí lo veo de vez en cuando. Sí, ahí lo veo de vez en cuando, sino también el ya aportar ese tipo de obligaciones, ¿no? Claro. Y también, obviamente, nacen derechos del menor, que es como la convivencia, lo que tú decías, ¿no? Ese derecho de convivir, ¿verdad? De una manera progresiva con su progenitor. Esto para generar vínculos, ¿verdad? También afectivos con la familia del papá. Claro, siempre y cuando no haya violencia ni... Es correcto. También se obtienen otro tipo de derechos, por ejemplo, prestaciones sociales, el Seguro Social, el Issste y vámonos más allá todavía, ¿verdad? El derecho a heredar en caso de muerte del papá. Imagínate que el papá tenga sus bienes y luego... Entonces, te fijas la trascendencia y lo importante que sí es que el menor tenga el apellido del papá, ¿verdad? Oye, por ejemplo, las pruebas de ADN, o sea, no son válidas las que... No es como que, ah, llego yo, papá, y mira, aquí está una prueba de ADN del niño y es mío. Yo se la hice ya en tal laboratorio, patito. Mira, se puede hacer de forma privada nada más para hacer una presunción y generar certeza en la persona que va a demandar. Eso sí se puede, pero ya para cuestión probatoria, en un juicio familiar, esta tiene que aportarse a través de peritos que ofrece las partes y se tiene que hacer las tomas en una sola muestra, es decir, tienen que ir todos. Y algo importante aquí es que el papá, por ejemplo, si la mamá demanda el reconocimiento de paternidad del hombre y este se niega en determinado momento, obstruye o impide que se lleve a cabo la prueba, pues hay un apercibimiento, ¿verdad? Donde el juez le va a decir, si usted no hace caso y no viene y no se practica la prueba, se va a presumir, entonces que sí es el papá. Entonces, si usted tiene la seguridad de que ese niño o niña o adolescente no es suyo completamente, hágase la prueba y no le ande jugando al vivo, porque si no, pues ahora sí le van a... Ahora, como dicen, a colgar un muertito que no era suyo. Entonces, ahí se van a generar obligaciones que le van a afectar en lo económico, sobre todo por la pensión alimenticia. Y este caso aplicaría, por ejemplo, cuando los niños, digamos, hay relaciones, que se casó fulanita con Juan Pérez cuando su niño tenía cinco meses y el niño vio a Juan Pérez como su papá y lo reconoció como su hijo y luego ya se separan y él quiere seguir siendo el papá del niño, pero está... No, es que no eres su papá real. O sea, ¿sí se puede haber una convivencia o...? Pues es que, mira, ya una vez reconocido el menor y registrado, ya se generan vínculos filiales y los derechos pues siguen, ¿no? Ahora, si no es el papá, pues ahora hay que demandar el desconocimiento de la paternidad, que es otro tema totalmente diferente. Pero sí, recuerden que la irresponsabilidad de los padres a veces acarrea problemas futuros, así que hay que ser conscientes cuando tenemos hijos y hay que vigilar por el interés superior de ellos. Sobre todo eso, exactamente, los derechos de los niños, que es lo más importante, señora. Sí, y olvídese de los problemas sentimentales de pareja. Primero, es el derecho de los niños. Ahora sí que ellos ni pidieron venir al mundo. Dígate. Y ahora, sin apellidos, sin derechos y sin nada, pues no, ta canijo, ¿verdad? No, como imagínense, Juanito Donadio, pues no. Mejor así, también asesórese con nuestro querido Alejandro, ¿sabes? Te esperamos el próximo viernes con más días. Claro que sí, nos vemos el próximo viernes con otro segmento legal y por lo pronto continuamos con más de cada día. Así es.